¡Mirao! 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 Si está muerto puede participar pero sin moverse al sitio, pero no está muerto. ¿Que no está muerto? ¿Que no está muerto? No, no, no. ¿Que está muerto? Es que si está muerto, sí, no, no. Es una de las dos. Es un sitio real. Es un sitio de atrope. ¿Ha vacilado Gasterillo? Aos cinco segundos después. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muero! ¡Muero! Bien, hay gente de corazón. Que se vayan para allá o al pie, no? ¡Muero! ¡Amando! ¡Muero! ¡Muero! Ya está. ¡Muero! ¡Muero ya! ¡Muero ya! Sí, ¿Quién diciendo? ¡Muero ya! ¡Muero ya! ¡Ey! ¡Muero ya! ¡Ahhh! ¡Hasta muerto el histito! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!